Lo más grande en este mundo, lo infinito de esta tierra Lo adorable de esta vida, eres tú, eres tú En mis días y en mis noches, en mis penas y alegrías En mi soledad querida, estás tú, estás tú Eres tú, Jesús, sólo tú Tú es el amor, de hecho amor, eres tú Eres tú, Jesús, sólo tú Amor divino, amor divino, eres tú Eres luz y esperanza, eres paz y armonía Eres tierno, lo más tierno, eres tú Eres tú En silencios y cantarés En cariños y verdades En el cáliz y en el beso, estás tú Estás tú, estás tú Eres tú, Señor, sólo tú Amor divino, amor divino, eres tú Lo glorioso de este cielo, fue adquirido en tu cruz Nueva vida de tu amor, eres tú, eres tú En el caminar difícil En el caminar difícil, entre lágrimas y riz En los triunfos y en las luchas, estás tú Estás tú, estás tú Dulce amor, bello amor, eres tú Eres tú, Señor, solo tú Amor vivido, amor vivido Eres tú